La competencia de imitación más sorprendente de la televisión. Rubén, nuestra Paquita la del Barrio, sigue en su tarea de ser mujer al 100%. Y eso ha dado mucho de qué hablar. Yo me llamo Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? De los participantes, soy el único participante que está imitando a un sexo opuesto. Es difícil, pero no es imposible. Tienes que transportarte a la escena que te estemos dando para que sepa llevarla a cabo, pero que la hagas manteniendo ese personaje y que te vea femenino como Paquita. ¿Ves? Está bien. Vas a tener cosas que quizás nunca has usado, como una bolsa de compra. Pero a lo mejor lo vuelvo a usar ya a diario. Ah, bueno. Es la mejor que esa bolsa, chico. Pues mire, me dijeron que me tiene el personaje de mujeres. Me van a ver todo el día con bolsa. Pero yo no sé qué tanto cargan a mujeres. ¿Ves? Y seguro que no encuentras el teléfono cuando suene. No, no lo encuentras. Mira, hay comentarios que pone la gente que es gay, que ahora le van a hacer la operación y que ahora le faltan esto y lo otro. No me gustan porque la verdad no soy. Tengo mi familia, mis hijas. Yo a Paquita del Barrio la imito. La imito con seriedad y con respeto. Si yo fuera varón, a mi hembra de rodillas, daría yo las gracias. Directo a donde quiero llegar. A ser un buen imitador y no me importa lo que me diga. Si fuera varón, no estuviera usando esta bolsa. Yo me llamo Paquita, la del Barrio. Si alguna vez el Todopoderoso cambiara mi papel y en vez de ser mujer, fuera yo un hombre. Le pediría a ese ser bondadoso, bastante comprensión y usar el corazón siempre en su nombre para dejar de ser tan truagona mi piel y darle su lugar a ese gran ser que somos todas. Porque yo les pregunto a todos esos hombres si saben que es estar embarazada nueve meses bailando por los hijos, atendiendo al marido con sirvienta sin sueldo que ni un beso se merece hundida en la rutina, del patio a la cocina bailando con la escoba, el fregadero y esas cosas pero el marido llega buscando como loco el control de la tele y ni se acuerda de la esposa si yo fuera varón, si yo fuera varón a miembra de rodillas daría yo las gracias En esta vida hay hombres solo porque son hombres y porque la partera lo dicen Cada día luce más como una mujer, 100% mujer ¿Cómo estás Paquita, doña Paquita? Beso Mira, a todos aquellos que hablan, mándanos a Chihuahua un baile muchacho, olvídate porque primero que nada tú, y lo hemos repetido muchas veces, sabes lo que eres sabes lo que quieres y lo estás demostrando en el escenario me encanta verte, creo que eres un mecánico digno ¿Por qué? Porque viene con la batería bien prendida cada vez que se presenta Gracias Yo, yo desde hoy le pido a Samia, Gaby y a la producción de Yo me llamo que ya no le ponga ningún reto a mi compa porque ya le quitaron las cejas, ya le quitaron los pelos a las piernas, ya le pintaron las uñas Oye, no se les vaya a ocurrir llamarle a un cirujano a que le quiten la pistolita también ¡Ya déjenlo! Gracias Gracias Quiero decirte que no te distraigas de lo que es importante Los comentarios que te hagan son respetables pero lo que nos interesa es lo que presentes en este escenario Siento que necesitas concentrarte nuevamente en lo pausado de Paquita Oí por ahí algunas desafinaciones al principio de la canción Entonces tú a lo tuyo Si ya logramos que tuvieras esa apariencia femenina concéntrate en el personaje como lo habías venido haciendo en las otras galas Hoy te sentí un poquito más ligero que no es de Paquita ¿Ok? Felicidades Muchísimas gracias Rubén, a ver Vamos a conversar un ratito Ya te ibas a ir Cuéntame algo ¿Cómo hace tu familia para verte cantar aquí en el programa desde México? Se van a un ciber Lo que es un lugar donde rentan La obra computadora se dice Se junta mi familia para ver ¿Y siempre hablas con ellos a diario? Sí, siempre hablo con ellos Ok, bueno Tú sabes que aquí en Yo me llamo estábamos locos por conocer a tu familia Por eso quiero que voltees a la pantalla y mires lo que te hicimos Lo que no tienes es iten Nos reunimos en casa de tu mamá, todos tus amigos, tu familia, para apoyarte. Rubén, todos te apoyamos, tus hermanos y yo y todo San Cristóbal. Y Rubén, todo me alegro es de ti, por tu gran talento. Papi, te extrañamos mucho. Tú sigues siendo mi papá, porque te ponen los aportes y tú eres el mejor. Sé que todo lo que haces lo estás haciendo por tu familia, sé que lo haces pensando en nosotros y yo te lo agradezco. Quiero señalar que es un hombre, hecho y derecho, que es un buen papá, es un muy buen marido y es un excelente ser humano. Comparado conmigo, te quiero ir. Échale ganas, no te desanimes, tu familia te quiere y te esperamos con los brazos abiertos. ¡Wow, qué bonito! ¡Qué emocionante! ¿Qué le quieres decir a tu familia? ¿Cómo te sientes en este momento? Que te debes estar viendo en este momento además. Que las... que las somos... no puedo decir más. Estás echando todas las ganas todos los domingos y lo estás demostrando. Bueno, cuando regresemos la eliminación de Gerardo Ortiz o de...